El gobierno entregó este 11 de mayo a la Asamblea Nacional una nueva reforma tributaria que aliviaría los impuestos para las personas naturales y los emprendedores. Con esta medida, el gobierno dejaría de percibir 195 millones de dólares anuales por concepto de impuestos a la renta, reducción que, según el Ministerio de Finanzas, se compensará eliminando excepciones o beneficios tributarios a las empresas. Para el analista económico Larry Yumibanda, la medida no es eficiente. Los incrementos de impuestos que se dieron y que ya está pagando la ciudadanía este año fueron una cifra que aproximadamente llega a los mil millones de dólares. Entonces el gobierno, en otra forma, al ver que cometió un error, en vez de solucionar ese error devolviendo los mil millones de dólares, solamente quiere devolver 150 millones. El nuevo esquema aumenta el límite de gastos personales deducibles hasta 15.294 dólares al año e incorpora los gastos de los contribuyentes en sus mascotas. Además, con la propuesta, el máximo de gastos personales se definirá según el número de cargas familiares. Así, una persona que tenga cinco o más cargas podrá deducir más gastos y obtener la mayor rebaja en el pago de impuesto a la renta, de 2.753 dólares al año. Quien no tenga cargas familiares, en cambio, tendrá una rebaja de pago del impuesto a la renta de 964 dólares anuales. Por lo tanto, es una tarea ardua que tiene que hacer la Asamblea Nacional, porque, de alguna u otra forma, grabar sobre los ingresos me parece una barbaridad, una exageración que se viene repitiendo desde lo que se aprobó para finales del 2020. Por otro lado, se crea el impuesto a la renta único del 15% a los operadores de pronósticos deportivos realizados a través de Internet y otros medios. Finalmente, esta reforma también alcanzó a los espectáculos públicos y los graba con una tarifa del 12% de impuestos al valor agregado. El legislativo tiene 30 días para debatir y pronunciarse sobre este proyecto económico urgente. De no hacerlo, entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley, como la reforma anterior. Para UCSG Noticias, Astrid Singre.